Bueno, por el proyecto que os presento a continuación, como veis aquí, lo que he hecho, un motor brusel que tengo aquí, y lo he cogido, lo he sacado de un disco duro. Como veis aquí, este es el motor brusel, que sería lo que está aquí. En el centro del eje, lo que le he puesto es un tornillo de métrica 3, pegado al tornillo, un pegamento de dos componentes, y una tuerca autoblocante. Entonces, tengo el motor del disco duro, lo he cogido con tres tornillos, como veis aquí, le he recortado por alrededor esta zona, lo he cogido con tornillos, he hecho esta estructura de contrachapado de 4 milímetros. Le he puesto, va alimentado con la batería lipo, el convertidor, y el receptor. Lo voy a hacer funcionar con mi emisora Futaba, como mi vieja emisora Futaba. Entonces, lo vamos a poner en marcha y veréis la fuerza que tiene, que a este motor se le podía adaptar perfectamente a un avión, más adelante a ver si lo adapta a un avión. Simplemente, los tres hilos del motor brusel, va cogido al convertidor. Y no lleva nada más. Lo voy a poner en marcha, la emisora, para que lo veáis. Empieza a acelerar, y empieza a moverse. Lo voy a coger para que no se gira y se caiga. Tal como voy acelerando, va cogiendo fuerza, de tal manera, que si lo soltara, se miría volando, como veis aquí. Entonces, se levanta, se levanta, y lo soltara, lo que pasa es que, se caería. Pero vamos, si tiene tanta fuerza, y no está a tope, si lo suelto, se iría. Pero claro, al no tener esa emisora, se caería y pegaría en el suelto. ¿Veis? Lo suelto, y automáticamente se levanta. De nuevo acelerar. Esta es otra utilidad, de un reciclaje, de un disco duro. Del disco duro, hemos sacado el motor brusel. Solo hay que soldarle tres hilos. Y este motor, se puede utilizar, para hacer en un avión, y volarlo. Bueno, pues espero que os guste.